¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar una cápsula de ejercicios para trabajar cintura y abdomen. Para eso vamos a utilizar solamente una silla. Entonces nos acomodamos en la silla sin apoyar la espalda en el respaldar y extendemos los brazos a los costados. Separamos un poquito las piernas y hacemos el siguiente movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos ahora, vamos a elevar la rodilla izquierda hacia el pecho. Luego alternamos con la derecha y así sucesivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos brazos a los costados y vamos hacia las laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos ahora, llevamos las manos hacia la rodilla izquierda. Y llevamos el codo derecho hacia la rodilla izquierda. Bien, y vamos a alternar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos ahora, y llevamos ambas rodillas hacia el pecho. Cambiamos ahora, llevamos ambas rodillas hacia el pecho al 9 y 10, 9 y 10. Hacemos el último ejercicio. Nos apoyamos bien atrás. Elevamos rodillas nuevamente pero hacemos este movimiento hacia ambos lados. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Finalizamos nuestra rutina que puede repetir dos o tres veces más. ¡Suscríbete al canal!